Aquella estrella de allá hoy brillará por ti. Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. Aquella estrella de allá tiene una extraña luz. Quizá nunca jamás irá, si es que la sigues tú. Miña estrella brilla más y sabré dónde estás. Hasta un mágico país tú me guías por el cielo. Y cuando vas a dormir y el día ya se va. La estrella te iluminará y siempre brillará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!